¿Se escucha? Ah, ok. Bueno, no se ha escuchado bien, pero espero ahora compartir con todos la palabra. Vuelvo a empezar. Bueno, es algo tan extraordinario que es reconocer a la gente que ha estado con uno. En verdad, porque yo también quiero este récord de pertenencia a Zulia, de pertenencia al pueblo de Zulia, de pertenencia a Venezuela también, y de pertenencia a los pueblos indígenas. ¿Verdad? A esa hermosa comunicación. Y quisiera que Alexis Bracho también estuviera aquí conmigo. Es una representante. Ahí está. Ah, no, está bien. Sí, aliento. Aliento también. Aliento. Mira, y también quería dar un reconocimiento a la humedad de comunicación de Zulia, en especial a Marjón y Bermúdez, que están por allí, que desde el primer cumple de hace 12 años estamos en ese tipo de vínculo con el catatumbo. Yo quiero, en verdad, hoy, mi esposa también que me acompañe, por favor, la que ha estado conmigo, la que ha compartido conmigo algo tan hermoso, de una manera muy noble, ¿verdad? Y, en verdad, me queda lo siguiente nada más. Decirle a ustedes, gracias, Zulia, este récord que crea historia en el mundo, porque es la primera vez en la historia del récord guíner, que un récord es acreditado en el sitio y en el país de origen del fenómeno. En este caso, el del relámpago del catatumbo. Entonces, quisiera, en verdad, compartir con ustedes, porque aquí están los pueblos, ¿verdad? Los pueblos que vieron la primera vez el relámpago, y esa es la idea. Estos pueblos fueron los que vieron por el primer relámpago. Bueno, hermana Ale, oye, y yo quiero, a Javier Almato, lástima que no esté por acá. Bueno, es una cantidad de amigos, ¿verdad? Y agradecer a la Fundación Guayuta ya, claro, y aquí está la amiga Liana también. Oye, esto es impresionante. Parece una reunión extremadamente, como un cumpleaños mismo en mi casa. Entonces, realmente. Y me disculpa, porque realmente me gusta hablar así, de una manera directa. Esa vez, en esa oportunidad, cuando era un niño en Bogures, y vi por primera vez el relámpago del catatumbo, sentí, o sea, sentí algo muy hermoso. Sentí que a la noche me reía con sonrisa de fuego. Y desde esa vez, el relámpago se quedó muy tranquilo. Y siempre recuerdo el relámpago, ¿verdad? Con una hermosa melodía azuleana. La melodía de las palmeras. La melodía de las olas inocentes del lago de Maracaibo. Con Ranjanal y con la persona que hoy nos acompaña, ¿verdad? Con Joana, que realmente Joana es también azuleana de corazón. Nació en Venezuela.